Hola, mi nombre es Ramón Solá y hoy os vamos a explicar qué es Solareder Team. Pues este proyecto nace a raíz de toda mi trayectoria como ciclista. Yo aprendí a ir en BMX solo, me iba al esquipar de mi pueblo, estaba con mis amigos practicando esta modalidad y a raíz de eso fui mejorando de forma autónoma. Invertí muchos años de mi vida sin que nadie me hubiese ayudado e invertí demasiado tiempo en progresar hasta llegar a competir. Estuve compitiendo a nivel nacional, después pasé a la modalidad de MTB con todas sus vertientes, XC, Enduro, Descenso, en todas sus modalidades competitivas y no competitivas y es aquí donde hemos visto la necesidad de ayudar a todos esos riders que quieran adquirir una muy buena base técnica y sobre todo hacerlo de una forma progresiva y escalonada. Es por esto que empezamos dando cursos de Enduro donde tuvimos una muy buena acogida. Empezamos con un grupo de Enduro que éramos cuatro riders y actualmente tenemos más de 60 inscritos a la escuela. Y a raíz de esto me di cuenta que ya no solamente lo podía afrontar yo solo, sino que necesitaba rodearme de un buen equipo técnico, sobre todo cualificado, y que esté a la altura del nivel de exigencia que tiene su red de 100. Mi nombre es Néstor Ramírez Ruiz. Empecé con DH y vi que no me gustó y luego empecé a hacer más Enduro y vi que ese era mi hobby y empecé a darle caña. Después de llevar un año en Enduro empecé a competir y llevo tres años compitiendo. Lo que estoy haciendo es instructor de la escuela acompañada con Ramón. Bueno, damos clases a los de competición, son los niños más pequeños y el grupo adulto. Bueno, soy la Raider, la verdad que estoy muy a gusto. Me han acogido súper bien y bueno, me han dado esa oportunidad de empezar como instructor. Por un lado, tenemos nuestro grupo de Enduro de competición, enfocado a una edad de entre 13 y 18 años. Este grupo lo dividimos en dos subgrupos, el grupo de Enduro y el grupo de competición. En estos grupos la prioridad es divertirse, pero con niveles diferentes. Hay Raiders que quieren venir a pasárselo bien, a aprender de una forma no tan exigente y hay otros Raiders que quieren apretar un poco más de gas y quieren mejorar las competiciones. Empezamos por el grupo de competición en edades comprendidas entre 13 y 18 años donde entrenamos de manera semanal la producción de la técnica de una manera escalonada, de una manera segura. En estos entrenos practicamos todo lo que nos vamos a encontrar en el día a día, en nuestras chialeras, en nuestras salidas de fin de semana, en las competiciones y es por esto que creemos súper importante que los chavales aprendan de una manera escalonada, con una buena base técnica y que lo hagan con cabeza. Este grupo actualmente está teniendo muy buena acogida, estamos obteniendo resultados muy potentes en la Copa Catalana, donde nuestro objetivo no solamente va a ser hacer Copa Catalana, sino competir también a nivel nacional e incluso internacional. En este grupo sabemos la dificultad que pueden tener algunos Raiders en compaginar su vida estudiantil con su vida de ciclista. Es por esto que el equipo pone a disposición de estos Raiders una herramienta fundamental. Asesoramiento psicológico deportivo. Es una pieza clave, no solamente para mejorar como ciclista, sino también como persona. Y así sabe compaginar la época de exámenes con el estrés, las competiciones, etc. En el grupo de competición estamos con ellos todo el fin de semana, los llevamos a las carreras con nuestros vehículos logísticos, estamos apoyándoles en carrera, hacemos un track walking, hacemos con ellos los entrenos, les enseñamos las trazadas, analizamos después a posteriori cómo tienen que afrontar los nervios y es aquí donde entra el equipo logístico, donde entra el equipo humano sobre todo, ya que nosotros también hemos sido Raiders, también hemos competido. Sabemos los nervios que se pasan en carrera como Raiders y estamos ahí como equipo logístico apoyándolos y dándoles calor humano, que es lo que necesitan en esos momentos. Yo empecé desde el principio en San Cugat, hacía tiempo que estábamos buscando un monitor para hacer clases, porque antes ya estábamos haciendo cross country, y buscando, pues encontramos a Ramón, hicimos un enduro, fue creciendo, y ahora ahí hemos hecho un equipo de competición y lo que nos gusta mucho a todos es que cuando vamos ahí somos como una familia y Ramón siempre nos da consejos para cómo mejorar y tranquilizarnos en las carreras. Si te caes y te va mal un tramo, pues vas ahí, Ramón te calma y te sale bien la carrera. Sobre todo yo, personalmente, lo que he mejorado mucho es el paso por curva, que antes, por ejemplo, siempre me frenaba mucho antes de la curva, o sea, entraba recto, frenaba, pedaleo, frenaba, pedaleo otra vez. Y ahora, gracias a Ramón, nos ha dicho el truco de las miradas, frenar antes para entrar bien en las curvas, y eso ahí hace que no te canses tanto y bajes mucho más rápido. Por otra parte, tenemos nuestro grupo de escuela adultos, un producto muy innovador que está teniendo una gran acogida, es el mismo formato que el grupo de competición donde también los adultos pueden competir, también los llevamos a las competiciones, también estamos con ellos asesorándoles, instruyéndoles en cómo coger las trazadas, aumentando con ellos los nervios, todo esto influye muchísimo y es de gran ayuda cuando estamos en una carrera. Es un formato súper, súper bueno para aprender y, sobre todo, para cuando vayamos a salir a las salidas de fin de semana, disfrutarlas y hacerlas de manera segura, ya que los adultos trabajamos, tenemos nuestras responsabilidades y cada día más adultos están practicando este deporte, ya sea en el ámbito del ciclismo que sea, y es muy importante tener una buena base técnica para hacerlo de forma segura. He notado muchas mejoras, sobre todo en técnica. Intento corregir errores porque llevo tiempo haciendo bici, pero hay cosas que ahora acabo de entenderlas porque no las hacía bien y otras cosas las acabo de aprender después de mucho tiempo haciendo bajadas. Básicamente, afronto mucho mejor los obstáculos que me voy encontrando por el camino e interpreto mejor el terreno, sobre todo. Postura de cuerpo, me encuentro mucho más cómodo y relajado, yendo más deprisa de lo que podía ir antes. El ambiente es genial, es primordial tener buenos compañeros, echamos buenas risas y, como no, nos pega en buena apretada ahí el profesor y nos hace sudar. Se nos hacen las clases cortas. Pues la verdad que es que a mí en Solar Raider me ha aportado mucho más de lo que yo me podía imaginar porque, aparte, el equipo técnico de tanto monitores como los que preparan eventos e historias son bellísimos como personas y eso es lo que crea un buen ambiente entre todos los compañeros y lo mismo, aquí siempre hay el buen humor, la risa, si alguno tiene algún problema se lo intenta solucionar entre todos. Es una manera de evadirnos porque no solo venimos a aprender, en verdad. Yo, en mi caso, tengo una edad ya, no me voy a dedicar a esto profesional y yo lo que quiero es eso, venir a aprender pero, sobre todo, a pasármelo bien y evadirme de la faena de entresemana y de todo. Vienes aquí, desconectas y te lo tomas diferente. También tenemos nuestro grupo de XC BTT. Es un grupo que acabamos de abrir ahora mismo. También está teniendo muy buena acogida ya que la modalidad de BTT XC es la que tiene mayor afluencia hoy en día en el mundo del mountain bike. Es una modalidad que parece que no se requiere una técnica que simplemente es pedalear pero ni mucho menos es así. Ya sabéis que los que lo practicáis cuando afrontamos trialeras las geometrías de la bicicleta son diferentes y es por esto que creemos muy importante darle ahí el punto de técnica que es necesario para acabar de disfrutar también de todas nuestras salidas. Aunque no solamente nos dedicamos a hacer cursos de tecnificación a nuestros grupos de escuela sino que también estamos creando eventos de gran calibre donde el objetivo principal es que los redes disfruten se sientan acogidos aprendan y sobre todo se lleven una muy buena experiencia del evento. Esto es un breve resumen de todo lo que hacemos ya que tenemos muchísimas más cosas que ofreceros así que sin ningún tipo de compromiso podéis poneros en contacto con nosotros y os aclararemos cualquier tipo de duda. No queremos que la Reder Team sea solamente una escuela de ciclismo sino una marca y sobre todo un estilo de vida donde los redes se sientan identificados.